Hola, buenas noches aquí en la Sala Alborada. Noche de estreno con un gran artista para gente de Villaverde en mi sección, en nuestra sección, gente flamenca, que no es flamenco, pero que va a presentar este gran videoclip. Iván, está ya un pasito más, Iván. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy contento de estar aquí, no es, estamos en la Sala Alborada, aquí estamos en el camerino para grabar mi, bueno, que ya hemos grabado parte de videoclip un pasito más y vamos a continuar y donde Dios quiera, ¿no? Y cuéntame un poquito, y para escucharlo, verlo, cotidiarlo, las páginas. Pues en ivanzayas.com ahí tengo toda mi información, también tengo un canal de Youtube que se ha abierto hace poco, que es Iván Zayas Oficial, y el videoclip dentro de nada de nada lo vais a tener pues en todas las plataformas, sobre todo en Youtube, Iván Zayas un pasito más, que es una canción así un poco electrolatino, y que soy yo compositor de la canción, que es importante remarcarlo y la verdad que eso me contiene, ¿no? Porque tengo cinco bailarinas estupendas, tengo un maquillador también que me ha ayudado mucho, la discoteca se ha elaborado, o sea, todos, incluso amigos del maquillador, amigas de la bailarina, la verdad que es muy contento, tengo que agradecer a todo el equipo, ¿no? Sin ellos yo no sería nada. Pues Iván, por favor, para la gente de la América, y la brinquita, ¿acapela? En serio. Sin problema. Un pasito más y te abrazaré, un pasito más y te llevaré, un pasito más y te llevaré, un pasito más, tú conmigo estarás, un pasito más y contigo me iré. Pues en otros vídeos, Iván Zayas, en mi sección aquí en Gente Vía Verde para Gente Flamenca, pondremos un enlace de Un Pasito Más, del videoclip, de ahí como no, de un artistazo de Iván Zayas, que lo hemos tenido con nosotros, y todo su repertorio. Agradecemos a todo su equipazo y sobre todo a la sala de Alborada de Villarrubia, y un besazo en Tecilla Flamenca. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!